Hola que tal amigos, pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo Ahorita la verdad estamos a día jueves, no he tenido chance de grabar los días anteriores Ya que nos hemos llevado bastante ocupados y pues ahorita todavía seguimos entretenidos un poco Con lo que es la marca de ropa que estamos estampando Ya quedan poquitas por ponerle las etiquetas, la mayoría ya están casi finalizadas Pero han de quedar como unas 20, 30, unas 50 playeras por ponerle las etiquetas Y el día de hoy vamos a ir a entregar esas playeras a nuestro cliente Y también pues se van a hacer unas pruebas para un estampado que nos ha estado haciendo batallar bastante Una simulación color, bueno son 3 simulaciones color de este cliente Que les vamos a tratar de mostrar como estamparlas para que nos puedan quedar bien amigos Ya que el bus ya intentó en los días pasados hacer esos diseños pero no quedaron bien No se si era la separación en la computadora de los diseños o el lavado aquí en el taller Y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy Ahorita tengo unas vueltas que dar antes de empezar con esas pruebas Regresando nos vamos a meter aquí de lleno al taller para apoyar al bus Y poder sacar esos estampados amigos que ya nos han estado haciendo batallar bastante Pero la neta los diseños también están chingones, están perrones y vale la pena que salgan lo mejor posible Aparte pues que tenemos que entregar calidad al cliente Y pues aquí ahorita se encuentra el señor Gus haciendo emulsión Por acá anda el señor Pelón aplicando etiquetas Estas son las playeras sin etiqueta y aquí ya están etiquetadas amigos Algo bien y igual el Saúl se encuentra por acá estampando etiquetas Y vamos a dejarlos aquí es una parte de playeras de las mil Y acá en la oficina ya tienen otras tantas que ya los morros ya bajaron Para que las morros vayan contando y etiquetando por acá Perdón amigos ahorita dije etiquetar pero es para que las morros vayan contando Y empacando para al rato ir a entregar este pedido Y pues aquí anda lo que es Lupita y Tania Pues trabajando la atención a clientes Y también andan haciendo pues bueno Aquí tienen ya estas otras playeras que se tienen que separar por tallas y empacar Bueno amigos pues las dejo que sigan trabajando Yo ahorita regreso, iré a dar vueltas y seguimos compartiendo aquí con ustedes ¿Quieres sacar tu marca de playeras? Nosotros las estampamos con todo y etiqueta Mándanos correo o whatsapp Hacemos envíos nacionales y internacionales Y a seguir rosareando Bueno amigos pues aquí voy llegando a EJ Print Ya aquí traje playeras, aquí traje bolsas Porque hay veces que entregan los paquetes o los pedidos en bolsas Aquí a la gente de Hermosillo Aparte de eso pues les quería contar amigos Que aquí en la oficina o en la administrativa Vamos a tener a una nueva integrante Y bueno amigos aquí vamos llegando a la oficina Y la nueva persona que nos va a estar ayudando a administrar y coordinar las cosas Puede ser mi esposa, ya la han visto en varios videos Y pues aquí anda ahorita Ahorita se está poniendo aquí en coordinación con Lupita y Tania Para la información que ocupa saber Para poder llevar una mejor organización de lo que es un cuantaprint amigos Y poder seguir pues creciendo y avanzando Sin tantos problemas o sin tantos errores amigos Porque pues de repente nos salen errorcitos Que pues se nos pasan Y pues necesitamos una persona que se encargue de organizar todo Ya que si lo sigo haciendo yo Con tantas cosas que traigo por hacer O pendientes que tengo que hacer Se me pasan, se me olvidan las cosas Y ocupo a alguien encargada Y quien más y mejor que a mi esposa Que conoce el negocio de lo que hacemos por acá Porque como muchos de ustedes deben de saber Ella desde un principio Pues fue la que me ayudó a administrarme Y gracias a el apoyo de ella Fue que fuimos creciendo poco a poco Hasta el momento de que ya era de JPLES muy grande Y ella ya no podía pues seguir apoyando Porque trabajaba en otras cosas O se dedicaba a lo que estudió Pero pues ahorita vamos a aprovechar Que pues anda buscando trabajo Y pues le comento que aquí en el JPLES puede trabajar Y nos puede apoyar a organizar y mejorar el servicio De lo que es el JPLES Pero bueno amigos pues ahí la vieron La verdad no quiere salir Le da vergüenza, le da pena Pero tiene que salir Es parte del JPLES Pero bueno amigos Ahorita vamos a subir Ya traje positivos Vamos a subir a la simulación Y me van a acompañar A hacer ese proceso Para que vean pues lo complejo que es Ya que el bus no le salió Pero pues en fin Vamos a ver que rollo Y bueno amigos Pues vamos a ver como va a bus por acá Con el revelado A ver como van avanzando aquí Y bueno amigos Pues aquí Esta es la simulación Que tenemos que hacer ahorita Ahí se ve el diseño Vamos a ver como queda A ver si sale Y aparte de eso pues Yo traje otros positivos Para otras simulaciones Otras dos Y también se tienen que revelar Vamos a intentar hacerlo el día de hoy ¿Ya terminaste tu pelón de etiquetar? Pues voy a agarrar el pelón Para que me ayude Y tratar de que también aprenda Y vea como funciona esto Aparte para que me ayude a grabar Y que ustedes puedan ver Bueno amigos Pues ahorita ya aquí el pelón Me ayudó a subir el trabajo este De un tigre Aquí se los voy a mostrar Y esta pues es la base Trae detallitos aquí que se nos salieron Creo Este no va Pero ahorita ya vamos a meter Lo que es el rojo Aquí lo tenemos Y el amarillo Y para que haga bien la combinación Si no me equivoco amigos Se ocupan tintas normales No de alta opacidad Tintas caltex O tintas Pues que no sean tan cubrientes Y ahorita vamos a utilizar Las tintas cint Que nos mandaron los botecitos Ahí viene un rojo Y viene un amarillo Vamos a darle con eso Ya que no son para prendas negras Pero vamos a ver Que tal queda Y ahí les muestro Ahorita amigos Que registre Y que están Bueno amigos Pues acabo de hacer la prueba Aquí Con el tigre Y si O sea Lo que es el amarillo Y el rojo al parecer Se ven bien Pero la base blanca No se ve tan bien Ahí se los muestro Entonces Ahí está Esto creo que si Me está fallando la separación La neta pues no es tan sencilla La que hizo Luis También batallamos Al momento de estampar Voy a volver a tratarla de hacer Esperando que salga bien Igual Ahorita se van a quemar Otras dos simulaciones Así muy similares A estas Pero espero poder yo Lavarlas Para ver Si puedo lavar mejor Los marcos A detalle Y pues tranquilo A ver que rollo Bueno amigos Pues estamos a día viernes Y aquí le andamos dando Ya desde temprano Ahorita son aproximadamente Las 10 de la mañana O días pasadas Y ando todavía Con la simulación Ayer El del tigre Si si lo pude sacar Pero no grabé Ya que Lupita Me lo autorizó Ya como a las 4.50 Y de volar Hice las playeras Y pues vámonos todos Ahorita les voy a mostrar aquí Lo que se anda haciendo Y como salió el del tigre Aquí miren como nos quedó Y esta es la simulación del tigre Aquí los colores Se ven un poco raros En este momento Porque tenemos apaga la luz Y pues estamos a oscuras Pero aún así Se me hace que se ve bastante bien La textura pues Casi no se siente Y pues ahorita Ando trabajando Lo que es esta simulación Que a ver como nos queda Este ayer nos quedó De esta manera Acá el bus Ahorita anda registrando Otra simulación Que es la que nos hace falta Y aquí abajo Está la que Sacamos Ahorita nomás que termine De registrar el bus Se las enseño amigos Termine de registrar el bus Les muestro esta simulación Que Bueno Yo considero que ahí se ve bien Pero Con referencia al diseño Le hace falta un poco A esta simulación Pero la neta La neta Si se ve bastante bien Ya que aquí la letra Debe llevar un contorno Moradito O lila Y no se Aquí no alcanza a salirse bien Entonces ahorita Pues ya revelamos otros Ya hice otra separación Y ahorita se las voy a mostrar Pero la verdad Ya vi el blanco No creo que vaya a salir Entonces Pues creo que va a haber Una tercera Simulación de este diseño A ver Como nos queda amigos La verdad Es bastante complicado Hacer la separación De estos diseños Pero pues Estamos aprendiendo Y no lo dejamos de hacer Hasta que nos quede bien El diseño amigos Entonces ahorita Les muestro Ya que tengo registrado Ya como me quedó Aquella separación Bueno amigos Ahorita ya acabo De hacer la siguiente prueba Con esta separación Que hice Y al parecer Pues salió peor De lo que esperaba Aquí se las muestro Aquí pues Ya se ve bastante saturado Lo que es La parte del lila Con el blanco Se ve muy muy saturado El cobia Acá en esta parte Si sale bastante bien Esta parte Si asemeja muy bien A lo que es el diseño Del que nos manda el cliente Y esta parte Del amarillo Con el blanco Y también tiene partes rojas También asimila mucho Lo que el cliente quiere Solo que Si le falta Como que Este blanco Esta impreso A una pasada Nomás Ya con dos pasadas De blanco Si se compone Mucho mejor esto Pero Necesito salvar Lo que es el guinda Perdón El lila Y el blanco Por lo cual Voy a hacer otra separación Pues Amigos La verdad Yo he estado analizando Bastante Esto cuando lo estoy haciendo En la computadora Y ahí voy sacando Ciertas teorías De como funciona La verdad Cada vez que hago esto Pues pongo la mayor atención En el proceso Como lo hago Y que es lo que obtengo Para tener conocimiento Pues Del aprendizaje O del estarlo haciendo ¿No? Próximamente Ahorita Si Voy y vuelvo a hacer La separación Y me sale bien En la próxima Les voy a compartir Todo esto En un video De como hacer La separación O como funciona Lo que es el photoshop Para hacer las separaciones Y que salgan bien Pero pues Como yo les he comentado Amigos Yo les voy a enseñar Hasta que yo sepa Bien el conocimiento Y enseñarles las herramientas Correctas No les voy a enseñar Nomás porque si Y ya aviéntenselo Ustedes No Les voy a decir Los pasos tal cual Que tienen que seguir Y como funcionan Pues el proceso ¿No? De la separación A los que ya lo han intentado Y que lo han hecho Y que lo han estado haciendo bien Pues Que bueno amigos Felicidades Nosotros Hay veces que nos falla Porque Bueno También Este diseño Siento que el que lo hizo Desde cero Le movió algo Le metió un filtro Que afectó A la imagen Eso es lo que creo Que puede ser Porque La base blanca No me sale Como debería salir Y es lo que nos está Haciendo batallar Entonces ahorita Les sigo compartiendo amigos Bueno amigos Ya andamos De nuevo Acá en el taller Ya fuiste aquí Otros positivos Vamos a hacerle La lucha A este diseño Ya la gente Tengo la fe Que en este En este revelado En estos positivos Que ya hice Ya salga bien La simulación Ya que pues Trato de analizar Siempre el proceso De lo que De los resultados Que obtengo Y poder mejorar Ahorita nomás Se sacó Lo que es El blanco Y el lila O morado Y yo creo Que con esos Positivos Ya nos van a salir Ahorita que Lo subamos Aquí al pulpo Les vamos a mostrar Este diseño Y por acá Pues se encuentra El Gus Anda registrando Un diseñito Y en selección color Creo que si Si en selección color Para el día De los enamorados De un cliente Que es del Joker Y como se llama La otra pelón Yo sabía que tú sabías Y ahorita que también Que quede ya registrado Se los mostramos Para que chequen Que chido va a quedar Este diseño Bueno amigos Pues ahorita ya Miren Gracias a Dios Ya quedó este estampado Aquí se los puedo enseñar Cerca de pelón Ya Ahorita este es registro Ahorita ya voy a En esta otra playera Que voy a estampar Voy a Ya imprimir correctamente Como es Nomás me falta meter Dos marcos a registro Porque pues eran Los que ya teníamos Hechos Ya teníamos revelado Y quedaba un poquito Para el registro Pero Pues ya Al fin Ya quedó bien Lo que es la La simulación Ya va a salir Bastante bien Este estampado Y ya va a quedar Lo más parecido A lo que nos mandó El cliente También se hizo Cambio de tinta Ahorita Acabo de hacer la tinta No la he probado Pero creo que si va a dar Comparada con la Comparada con la tinta De esta muestra Esta está muy oscura Y la necesito Un poquito más clara Para que se vea Bastante bien Entonces vamos a meter A perfectar Y ahorita Y ahorita Vamos a darle Otra pasada Del blanco Para que se Para que tenga Mejor base El color Y pueda hacer Mejor la simulación Aquí ahorita Voy a meter Este color Para ver Como queda Lo aclaré Un poco Lo hice Un poquito Un lila Más clarito O morado Más clarito Para que se vea Mucho mejor El canal Estampado Y ya Donde está Esperemos que Si quede Este registro Todo bien Esta madre No quedaría De trabajar En comer Pero por que No pinto Ah no se Porque está Bien agua No Si le metí La otra Ya me había asustado Pensé que no me había Salido la impresión Pero bueno Es que Esta tinta La hice con La de baja opacidad De InFactory O sea mezclé Esta tinta Que ya tenía Comparada Que era de alta opacidad Con unas de Menos Opacidad Pero si Aquí ya Miren Ahí se va notando Y ahorita Con otra pasada Que le de Ya va a quedar O con otras dos A la mejor Y Andale Mira Andese paseando Ahí está Y bueno amigos Ahorita ya Después de ahí Voy a meter al registro Ahorita Pasamos ya que tengan Tintado y registrado A compartirles Como va a quedar Bueno amigos Ahorita se me pasó Grabar lo que era El amarillo Pero ya lo estampamos Aquí Y para darle El color Bueno no es color piel Este pues Es como un cafecito Que se le ve En la imagen Le metimos un rojo En la simulación Para poder hacer El color O simular el color Y ya está Este registro Y ahí quedó Amigos La neta Si se ve Bastante bien Se ve Bastante chida La impresión Y acá Bueno Saca la peluón De ahí Bueno no es cierto No es cierto Vamos a meterla A presecar Y ahorita Se las muestro Y bueno amigos Pues ahí está La simulación La verdad Ya quedó Muy muy parecida A lo que es La imagen Que nos mandó El cliente Y se ve Bastante Bastante bien Lo que es La simulación Amigos En lo particular A mi me gustó Si siento Que está quedando Muy morada Pero eso es porque Le di tres pasadas Al morado Entonces con dos Va a quedar Bastante bien Y se va a ver Bastante genial Ponla 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 Ahí encima Pelón Lo que pasa Que la luz Siento que le está Dando mucha luz Y la cámara Capta otros tonos Que no se ven Tan reales Como lo vemos Acá En vivo Y ahí Pues se ve Bastante bien La impresión Ahí más o menos Es como nosotros La vemos Por acá amigos Bueno amigos Pues aquí Andamos Haciendo otra prueba De este lado Porque no le dan Los tonos a luz Y de este lado Andamos imprimiendo Vamos para que vean Quién negre Aquí en Ecotoprim Que vean la realidad De las cosas amigos Para los que dicen Que no chambeo Que no hago nada Que me la llevo Nomás ordenando Y dando órdenes Bueno amigos El bueno de la película Es aquel Mira Esta es la trinta De las de Ecotoprim Sentadito fumando Donde a mi me hacen Trabajar como negro amigos Pero pues Ni pedo amigos Tenemos que buscar la papa Se verá Refresjado en sus cheques Aquí No Si imprimo yo Y cobran ustedes No Si A mi me pagan Por ser camarógrafo Tendríamos de caber De función Sí Vamos a poner Otra de amarillo Esto Otra de amarillo Otra de amarillo Ya me viste Otra de amarillo Para que vean que si se falla Amigo Ya huele quemado Ya huele quemado Ya le dices esta no Esta no Espera No te me desesperes Si se quema Que se me queme a mi Creo que lo voy a traer De blanco Si Creo que si Te vean E lo que pasa Tendríamos un poco Y acá Trumamos 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 En esa es la que empecemos, pero en aquella? No sé, perfecto. Sí, 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 se quedaba muy blanca. Me faltó azul, ese ya. Pero ahí está, amigos, imprimiendo los dos pulpos. Ya se empezó a imprimir esta simulación, amigos. Ya así es como va a quedar realmente. ¿Vas a apagar aquí vos o qué rollo? ¿Vas a empezar muy bien? No, ¿cuál? Es que sí quedó bien, wey. Nada más hay que cambiar el azul otra vez, wey. ¿Pero el recolado? Sí, ya que... ¿Ya se fijan cómo se da, manillo? Pero es por el azul que no cubre bien, wey. La neta, la neta, wey. Sí, la neta, se ve bien perrón, wey. La neta. ¿Cómo se ve ahí en la cámara? Pues se ve oscuro todavía. ¿Y se ve oscuro? No, wey. Es que así es el diseño, wey. No es como que tan vivo. O sea, sí es más claro, pero no tan claro. Está rata. Está locochón el color. Pero se ve bastante bien. Me gusta cómo se ve la impresión, el estampado, cómo está quedando. Bueno, amigos, ahorita continuamos grabando aquí ya para finalizar el video. Ya que estamos a día viernes, amigos. La neta, amigos, la neta. El diseño quedó pasadito de lanza. Ahorita se los voy a mostrar bien. Aquí, la neta, le da mucha luz. Fijan el color negro, pues no se ve como debería. Pero, pues, es por los focos estos que alumbran bastante bien. Para cuando los morros ocupan luz y registrar. Pero, sí, sí, me gusta bastante cómo quedó el diseñito este, amigos, eh. Bueno, amigos, pues ya acabo de terminar de imprimir. Esta simulación. La neta, la neta. En lo particular, a mí me gustó bastante lo que logramos. Y, sobre todo, o parte de lo que me gusta de la simulación. Es que después del planchado, la textura queda muy fina. Casi no se siente. Sí se siente cuando paso la mano por encima. Que se siente que, pues, se siente a un lado. Pero, en sí, pareciera como que se fuera parte de la playera. Pero no se siente como que un borde o algo así. Aquí les muestro ya como queda ya planchada. Y eso es a lo que me refiero. Que al momento de que uno pase la mano, no se siente. Sí se me detiene la mano. Porque, como les digo, se siente a un lado. De hecho, ahí se ve, se alcanza a ver el brillo. Pero, la impresión como tal, como tal, no se siente, amigos. O no se siente como regularmente las otras impresiones se sienten. Pero, pues, ahí está, la neta. Chingoncísimo. Y todavía falta ponerle etiquetas. Este diseño también... ¿Dónde está? Acá está. Este diseño también quedó perrón. Y, pues, parece... Se ven como que se fueran parte de la playera, más que nada, estos diseños. Y, la neta, se ven bien, bien, bien chingones. Eso es lo que me gusta de la simulación. Que pareciera que el estampado es parte de la playera, amigos. Algo bien. Y, pues, nada, amigos. No más para... Ya antes de finalizar el video y comentarles. Próximamente, espero poderles estar compartiendo un video de la separación en la computadora. De cómo se realiza o cómo la realizo yo. De qué es lo que noto, de lo que hace cada función. Para que ustedes entiendan y sepan hacer sus simulaciones desde su casa o desde su computadora. Ya que sí, pues, cada vez que voy haciendo más esto, más esto. Voy adquiriendo más conocimiento al momento de hacer la separación. Y, discúlpenme, amigos. No me había visto que traigo un granito aquí. Parezco Rodolfo el reno con la nariz roja. Pero espero que no les moleste. Y, pues, nada, amigos. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete al canal, amigos. Y ahí nos estamos viendo. ¡A seguir rasareando! ¡Suscríbete al canal!